Hola amigos de YouTube, aquí el Chicletx en un nuevo vídeo donde les enseñaré un glitch relativamente nuevo donde podemos duplicar cualquier ítem. Así que vamos allá. Paso 1. Buscamos una Crimson Forest. Paso 2. Encontrar un mini Piglin y encerrarlo para más placer. Ok, no. Bueno, sí. Paso 3. Vamos a propinarle defendiendo tu espada unos golpes. Paso 4. Procedemos a tirarle el ítem que queramos. Paso 5. Le tiramos un lingote de oro y cuando lo está mirando le damos un último madrazo. ¡Listo! Bueno amigos, si les ha gustado mi vídeo denle a like, así me ayudarían muchísimo. Y bueno, nos vemos en otro vídeo. ¡Ya! Bienvenidos. ¡Suscríbete al canal!